Hola, el día de hoy les quiero acercar un procedimiento muy sencillo que es cómo se realiza el cálculo para realizar el entrastrado de nuestra guitarra. Los luthieres habitualmente se enfrentan con el desafío de tener que hacer instrumentos con distintos largos de cuerda. El tiro de cuerda, esa distancia que va de la ceja a la selleta en el puente, lo usual es que sea de 65 centímetros. Todas las guitarras a partir de torres han tenido esa medida, pero a veces por una cuestión de manos más chicas o por una cuestión de una búsqueda personal de cada músico, hay instrumentos que tienen tiros o más cortos o más largos. Muy usuales son los tiros 64 centímetros y también a partir de la década del 70 también hubo muchas guitarras que tenían un tiro de 66 centímetros o 65,4 que son tiros más largos y puede haber a veces tiros de cuerda que sean a pedido específico, 63 y medio o alguna medida en particular que quiere el músico y con esta cuenta lo vamos a poder resolver. Así que les voy a pasar a explicar cómo se realiza el cálculo. Bueno, para realizar el entrastrado de una guitarra habitual que es el tiro 65, la típica guitarra torres, vamos a usar un factor y para cualquier tiro que vamos a hacer, que es el de la raíz doceava de 2. La raíz doceava de 2 se resuelve, si utilizamos una calculadora nos va a dar un factor que es 1, 0, 59, 46, 31. Ese numerito es crucial porque lo vamos a usar para dividir el tiro que nos va dando la distancia de cada traste hasta la selleta. Lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, la habitual guitarra de tiro 65 centímetros. Acá vale la pena una aclaración. En general el sistema métrico decimal se usa en España y en todos los países latinoamericanos. Hablamos, nos expresamos en centímetros. A veces, en distintos lugares se utiliza la pulgada como medida. Entonces van a ver cuando se habla de guitarras eléctricas que la medida en centímetro pasa a ser considerada en pulgadas. Entonces se habla de 24 pulgadas y media o medidas así. Yo lo hago en centímetros, ustedes lo pueden calcular como quieran. De hecho, yo en mis guitarras personalmente uso, expresado en centímetros, utilizo el tiro 64,77. Pero bueno, es una equivalencia a la medida en pulgadas. Usualmente las fábricas de cuerdas, hay muchos ejemplos, el caso típico es de Adario que en sus paquetes pone cómo están calibradas las cuerdas y qué tensión se usa, para qué tiro. Como está medido en pulgadas, está expresado para un tiro 65 centímetros, digo yo aproximadamente, que realmente es el tiro 64,77, dicho en pulgadas puntualmente. Pero para hacer esta cuenta se puede usar cualquier número. Yo puedo arrancar de 65 o puedo arrancar de cualquier otra medida. En este caso, arranco de 65 para hacer la habitual guitarra española. Entonces, lo que voy a hacer es esto, es el tiro de cuerda total, lo voy a dividir por el factor de la raíz doceava de 2, que es 1,0594631. Obviamente que ese número es infinito, ¿no? Porque no es un número exacto. Ya con 6 dígitos después de la coma, tenemos un número muy aproximado para calcular bien cada distancia de cada traste. O sea que nos vuelve muy preciso ya ese factor con 6 numeritos. Se podría utilizar un poco más de extensión, pero ya el prorrateo es suficiente. Entonces, si agarramos una calculadora, porque si no vamos a tardar mucho haciéndolo a mano, nos va a dar que dividimos 65 dividido 1,0594631. Esta cuenta nos da 61, 35, 18, 29. El número es más largo, si se puede ver en la calculadora, me da un factor mucho más largo, pero ya con eso ya me alcanza. ¿Qué significa ese número? Bueno, la distancia entre 65, vamos a hacer lugar acá, 65 que es el tiro total. Si le restamos 61 con 35, 18, 29, pongo acá los ceros para que se entienda lo que estoy haciendo, me va a dar un número, me va a dar un resultado, que es el siguiente. Me da 3, 64, 81, 71. Bueno, este resultado que he obtenido acá es el tamaño del primer casillero, o sea, lo que va desde el traste 0, donde está la ceja, al primer traste metálico que atraviesa el diapasor. Entonces, este es el tamaño del primer casillero, o también se le puede decir primer traste. Entonces tenemos que el tiro total fue 65 centímetros, lo dividimos por el factor de la raíz doceava de 2, nos dio un resultado, que es la distancia que va desde el primer traste hasta la selleta. Desde el primer traste, no del traste 0, 65 del traste 0, 61,35 y pico es del primer traste hasta la selleta. Y el tamaño del primer casillero, del traste 0 al traste 1, nos da 3 centímetros con 65, redondeo en milímetros. Entonces, si yo sigo haciendo todo el entrastado, voy a hacer lo siguiente, en vez de tomar el tiro 65 desde el traste 0, lo voy a tomar desde el traste 1, y la distancia desde el traste 1 hasta la selleta es 61,35,18,29. Eso lo voy a dividir por el factor de siempre, 1, 0, 59, 46, 31. Y eso me va a dar un resultado, que ahora lo pasamos a hacer. El resultado que tenemos es 57, 90, 84, 90, 84, 15. Este numerito, nos está indicando la distancia, los 57 centímetros con 9 milímetros, nos está indicando la distancia desde el segundo traste hasta la selleta. Si ese numerito lo utilizamos, para saber cuál es la distancia del traste 2, cuál es el ancho total del casillero 2, simplemente agarramos el número anterior, 61,35,18,29 menos 57,90,84,15. Y nos va a dar el siguiente resultado, 3,44,34,14. Este entonces, va a ser el tamaño del segundo casillero, o sea, entre el traste 1 y el traste 2, o también se le llama segundo traste. Así sucesivamente vamos a seguir haciendo todo el tiro y toda la cantidad de trastes que necesitemos. Lo usual de una guitarra es que tenga 19 divisiones, pero es también bastante común últimamente poner un traste 20 para que la primer cuerda siga hasta un 2. Básicamente, si tenemos que seguir haciendo el tercer traste, vamos a tomar este número, el de 57,90,84, como inicio de la cuenta, a este 57,90,84,15, lo vamos a dividir por 1,059,46,31, y así seguiremos haciendo cada traste. Si, obviamente, en vez de arrancar desde un tiro 65, el número 65 y dividirlo por el factor, lo dividimos por aquel entrastado que tenemos que hacer, vamos a decir que tenemos que hacer un instrumento con un tiro extremadamente largo, 70 centímetros, arrancamos tomando ese número y lo dividimos por la raíz doceava de 2. 70 dividido 1,059,46,31, va a hacer que arranquemos el procedimiento para calcular toda la progresión de los trastes. Esta es la explicación de cómo se realiza el cálculo para entrastar. Esto se puede ir a un tornero, o se puede generar una plantilla por CNC, o uno mismo con un calibre digital, un micrómetro, buenos anteojos, puede generar una plantilla con un lápiz muy finito, tomando las medidas de cada traste, y eso nos va a dar, nos va a posibilitar hacer nuestra propia regla para poder entrastar. Eso es todo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!